Bueno, Gurí es un local dedicado al diseño infantil, está ubicado en zona céntrica de Puerto Madryn, en Gales, entre 25 de Mayo y Mitre, Gales 145, es un local a la calle, un local que pensamos y soñamos con una amiga, Jessy, y bueno, nos dedicamos a todo lo que es diseño de diseñadores infantiles de acá de la zona y de la zona de Buenos Aires, de Rosario, Santa Fe, Córdoba, o sea, estuvimos buscando por todo el país varios diseñadores, trajimos productos muy lindos para todo lo que es el mundo infantil. Bueno, y hablar un poco de la marca que representa al local. Bueno, nosotros somos representantes exclusivos, ya que yo soy la dueña de UMI, que es una marca que nació acá en Puerto Madryn, dedicada al diseño infantil exclusivamente. Tenemos todos productos que son accesorios para bebés, baberos, babitas, mantas, bodys, y bueno, vendemos exclusivamente la marca acá, junto con otras marcas, no solo UMI. Bueno, contar un poquito que la gente se puede encontrar con juguetes, ropa, bolsos, todo para mamás, para los niños. Sí, bueno, lo que tratamos acá es de traer accesorios para bebés, o sea, babitas, baberos, mantas, bodys, y también trajimos muchos artículos que sirven para la decoración de una habitación, para la decoración de un playroom. Bueno, invitamos entonces a que la gente venga, pase, conozca el local, y por qué no, los próximos bebés de la ciudad de Puerto Madryn, con todo de aquí, ¿no? Sí, sí, estamos acá encantadas de esperarlos para que vengan a conocer este hermoso lugar lleno de color y de buena energía, en donde pueden encontrar un regalito muy especial y distinto a lo que uno está acostumbrado para los chicos, o por qué no, para uno mimarse con algo infantil.